Yo tengo que defender a mi madre, no sé si sabes lo que es eso. Los trinkers contra las personas normales. Alba Carrillo arremete muy fuertemente contra Rocío Flores. Vais a ver un trozo del vídeo, ahora mismo se los dejo, pero primero os quiero contar cómo fue la película, qué fue lo que pasó y qué fue lo que dijo. Quédate aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Alexander, bienvenidos a otro vídeo. Si esto ocurrió hoy, ya es mediodía. Está feo y deja mucho que pensar, da mucho que pensar de esta señora de Alba Carrillo que yo no entiendo cuál es la tontería que tiene. Si va a defender a la madre de la chica, pues no puede poner a caer de un burro a la chica, no a la hija, porque ahí lo que vemos es que la madre ni siquiera le hace una llamada a sus amigas para decirle, mira, no hablen tan feo así de mi hija, porque no, esta tipa no se corta un pelo en decir las cosas. Vamos a escucharla en un momento, en un vídeo sin desperdicio. Alba Carrillo sabemos que criticó también hoy la delgadez de Rocío Flores en su regreso a la tele y viene y dice, esta niña necesita un cosido. Y ya vemos cómo cae Alba Carrillo en estas cosas tan bajunas, ¿no? Porque eso la afea mucho a esta chica. El programa no ha empezado y ya no te gusta mi madre, fue lo que le dijo Alba Carrillo a Rocío Flores porque Rocío Flores estuvo por la mañana con Ana Rosa, ¿no? Y sabemos que empezó la temporada allí ya otra vez con Ana Rosa y se ha incorporado Rocío Flores. Pues nada, Rocío Flores comentó que no le gustaba mucho Lucia Pariente, que es la madre de esta chica, ¿no? de Alba Carrillo. Pues esta chica hoy después en el programa ya es mediodía, como es un poco más tarde, que el de Ana Rosa obviamente aprovechó y aprovecha para ganar notoriedad, obviamente. Por eso la madre de Alba Carrillo está en Secret Story, en el nuevo formato que ha estrenado, que es la misma casa de gran hermano y todo, pero bueno, el formato es bastante diferente, hay que seguirlo. Próximamente estaré siguiendo los vídeos para poder hablarles siguiendo el programa, mejor dicho, para poder hablaros de cómo va todo eso, ¿no? Entonces Alba Carrillo dijo muchas cosas, se los voy diciendo. No ha empezado el programa y ya no te gusta mi madre, objetiva no eres. O por lo menos di por qué no te gusta, porque es mi madre y yo soy amiga de tu madre, Rocío Carrasco, dice. A ti tu madre no te dolerá, pero a mí la mía sí me duele. O sea, qué feo este comentario, ¿no? Será al revés, será la madre que no le duele a la hija. Y estoy aquí para defenderla, así que te mando un beso, Rocío Flores. Ha dicho muy enfadada. Le mando un beso a Rocío Flores que objetiva no eres, pero bueno, yo tengo que defender a mi madre, no sé si sabes lo que es eso. Y después Alba también comentó el nuevo aspecto físico de Rocío Flores, que es hija de su supuesta amiga, ¿no? De Rocío Carrasco, es que no entiendo nada, porque lo hace esta chica. Entonces dice, vamos a ver, necesita esta chica un cosido, metiéndose con el físico una vez más. Alba Carrillo sí, es un poco bajuna muchas veces. Y dice, ha confirmado también, esto es una guerra que acaba de empezar, y por eso ella se ha puesto como loca, ¿no? Y entonces dice que va, ahora viene la segunda parte del documental y que ahora va a ser más fiel que nunca a su amiga Rocío Carrasco de todo lo que ha hecho por ella se acordará siempre en los momentos más críticos de su vida. Y también ha dicho una cosa muy fea Alba Carrillo, que ha hecho alusión que supuestamente que la lanzó por las escaleras a sí mismo. Sí, pero es que mi amiga no tiró a nadie por las escaleras ni etc. Cuando dice, yo no fui la que empujé a mi madre por las escaleras, dijo Alba Carrillo refiriéndose a Rocío Flores, ¿no? Este, un golpe muy feo, muy bajo. Y también dice, un poquito de cariño y respeto a las madres, sororidad a las madres, pero es que esta chica es sororidad solo con unas madres y con otras no, con unas mujeres y con otras no. ¿Por qué no te gusta por jorobarme a mí? Y yo le digo a Alba Carrillo que tampoco es tan importante, ¿no? Para creerse ella el centro del mundo. Bueno, dicho esto, vamos a ver entonces el vídeo donde Alba Carrillo se despacha a gusto sobre Rocío Flores solo porque Rocío Flores dijo que no le gustaba mucho su madre, es decir, Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo. Y eso se lo tomó ella, pero ella dijo, ella no es que dijo que no le gustaba, sino que iba a valorarla a ella como concursante, iba a tratar de separar lo otro, que ya sabemos qué es, que está de parte de Rocío Carrasco, e iba a tratar de jugarla como concursante. Y esta señora se tomó todo mal. Vamos a escucharlo entonces. Yo tengo que defender a mi madre, no sé si sabes lo que es eso. Pero eso es normal. No, porque está diciendo, no, es que no me gusta, pero soy objetiva. Pues hija, si lleva un día de concurso, di por qué no te gusta, dame argumentos. ¿Por qué no te gusta mi madre? Por jorobarme a mí, porque soy amiga de tu madre. Hija mía, un poquito de respeto y cariño a las madres. Sororidad con las madres. A ver, Alba, lo que tienes que tener en cuenta es que todos los que han entrado ahí los conocemos de televisión. Y luego ya nos preocupamos por la dieta, y luego ya adelgazamos, pero a una madre y... A una madre y a una hija, siempre lo hemos dicho. Sí, sí, pero es que mi amiga no tiró a nadie por la cejalera ni etc. Oye, no, es que es verdad. Yo en eso no voy a entrar, yo solo te digo que yo cada vez que he tenido una conversación de Rocío Flores, de su madre, la quiero muchísimo. Bueno, pero es que a ella no le duele su madre, pero a mí sí me duele la mía. Sí, 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 sí. Entonces, que sea objetiva, que no se parezca asustita, que no se parezca asustita la hermana de Ola. Alba, ¿tú estás preparada para que tu madre entre ahí dentro y que haya gente que no le guste? Por supuesto que estoy preparada, pero los argumentos de estos absurdos, que no dicen nada... Pero tenemos que entender que tiene una trayectoria. Vamos a hacer una guerra, no pasa nada. Si yo luego, cuando sea el documental de su madre, volveré a darle la razón a mi amiga y esta será la guerra de nunca acabar. Los trincers contra las personas normales. Bien, bueno, cuidado con algunas afirmaciones que no limitan tu libertad, Alba Carrillo, para decir lo que te dé la gana. ¿Qué os ha parecido, amigos? Una locura, ¿no? Es que Alba Carrillo queda muy retratada con las cosas que dice. O sea, ahora resulta que se mete con el físico de Rocío Flores también diciendo que está muy delgada, que debería comerse un cocido. Eso no es problema de ella. Y que, no, yo no fui la que empujó a mi madre por las escaleras. Es que es flipante, ¿no? Vamos a flipar con esto. Deja un comentario a ver qué piensas de esto que ha hecho esta señora. Y deja tu comentario, sobre todo con respeto, para evitar problemas en la comunidad, ¿no? O sea, puedes opinar de lo que viste en este vídeo sin problema. Pero hay muchas palabras que se pueden decir antes de cosas, palabras que sean groserías, ¿no? Ok, un beso para todos. Hagan bien sin mirar a quién. Y nada, a vivir la vida que son dos días. Chao, gracias. Adiós.